Marca Chum, Marca Chum Yeah Marca Chum, Marca Chum Yeah Marca Chum, Marca Chum Vámonos Marca Chum Beat Bass Dino Check it out Check it out Chum 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 El Real Puto Mundo Chum El Real Puto Mundo Chum El Real Puto Mundo Chumgo, Chumgo, Chumgo El Real Puto Mundo Y es que no, no, no me puedo aguantar de lanzarte en mi mensaje esta crítica Contra este puto mundo que no va conmigo Amigo, que pasa contigo en esta puta sociedad No te dejes llevar mucha violencia Luego dicen paz si no quieres paz Hijo de puta Seguro que esta rima a ti te joderá El tipo conmigo nunca morirá Y espero este presente cada día más Gente marginada, gente necesitada Gente que por la droga se ha quedado colgada Esto solo hago para sacar dinero Tampoco pienso que para ser el primero Espero, tengas en cuenta MCB Bob Chu, Marca Chum M90 Club hermano Nos ayudamos Lapeamos Pintamos Bailamos Nos damos la mano hermano Luchamos contra la delincuencia Contra la violencia Y a Israel mi ciencia Piensa El Estado Millones ha estafado ¿Qué ha pasado? ¿Te has quedado parado? Impuestos De aquello y de esto Por supuesto Eso lo detesto Lujosas Iglesias de mucha pasta Basta Basta ya Tanta falsedad A mi protesta A más de uno Les causa dolor A mi solo valor Mucho vagabundo Mucha hambre del mundo Chungo Chungo El real puto mundo Chungo El real puto mundo Chungo Chungo El real puto mundo 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 Alicante Aún mejor que antes Alicante Fuente del hip hop Alicante City Pulido tropical No está mal No te enteras lo es mal No creo en nadie Ya no es como antes, sigo esta rima A ritmo de la calle, paso de la droga Desde hace tiempo, poco a poco El cerebro, te va comiendo Pienso, ser sano, paz Hermano, si estás de mi lado Te cruzo la mano, hermano Fuertes en guerras, sobre la tierra Luchemos contra ello, firma que esperas Veras, firmas raras, mucha ropa Cara, pero ninguno Ves que trae la cara, chungo El real puto mundo, chungo El real puto mundo Tungo, el real puto mundo Tungo, chungo, chungo El real puto mundo